Seguidamente, el jefe del escuadrón 14 Las Palmas, comandante principal don Pablo Eduardo Morales, realizará la entrega de un presente a la familia del extinto gendarme Juan Carlos Trepe. La familia del extinto gendarme Juan Carlos Trepe. La familia de Juan Carlos Trepe. La familia del extinto gendarme 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 Juan Carlos Trepe. Y las calles internas de la unidad con los nombres. Calle número 1 con el nombre de gendarme Juan Carlos Trepe. Calle número 2 con el nombre de sargento ayudante Ramón Gumercindo Acosta. Calle número 3 con el nombre de segundo comandante médico Arnaldo Fernández. Calle número 4 con el nombre de Sualférez Daniel Flores. Calle número 5 con el nombre de sargento ayudante Juan Carlos Sanabria. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Calle número 6 con el nombre de Sargento Raúl Aranda. Gracias. 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 Gracias.